muy buena gente estamos en mafia 3 casi me ahogo nada más a decir esto parte 3 valga la remunancia y vamos a continuar ahora sí estoy con el parche como dije anterior con el parche que mejora el rendimiento en teoría que por cierto 50 fps es en ciudad con una mil 70 es muy triste pero bueno vamos a obviar eso y vamos a continuar habla con sammy y elis aquí está el playboy del bueno en fin no sé yo si arreglarán el rendimiento algún día esperemos que sí porque ya sé que soy un pesado con el tema del rendimiento que funciona mal que va súper ralentizado que en ciudad va mal ya sé que soy un pesado a mí realmente me importa un poco que se ve que se que se juegue mal pero es cierto que joder macho es que se puede haber esmerado un poco más con el tema este la verdad pero bueno al menos esperemos que los juegos sean buenos tenemos dinero y nos ponemos a pagar toda esa comida dios santo mucho ojo con esa lengua no estaríamos así si me hicieras caso estar como no te preocupes por eso lincoln lo tengo controlado controlado maldita sea tienes que abrir volveré a decir como quieras viejo déjalo necesita despejarse no importa decirme por qué está tan alterado tenemos algunos problemas con los haitianos pero como he dicho lo tengo controlado el coche está cargado supongo que tendremos bastante para vuelvo más tarde para agradecer que has vuelto sano y salvo he hecho una donación al padre james le he dado comida para repartir entre las familias más necesitadas échame una mano lincoln podrías echar un vistazo al barrio eso de los haitianos como de graves es elis si alguien lo mira mal se le echa encima como un perro un hueso como decía puedo volver bobadas lincoln tiene que salir disfrutar del día además os vendría bien pasar un rato juntos vamos espera en la comida vi a lincoln un par de veces cuando regresó me dijo que quería dejar la ciudad marcharse a california tenía un amigo del ejército que podía conseguirle un trabajo en los astilleros de mer island y sólo había vuelto para despedirse de sammy y elis pero se enteró de los problemas que tenía sammy con esos haitianos y quiso quedarse y ayudar aquellos haitianos eran muy peligrosos no pude disuadir a lincoln por mucho que hubiese cambiado seguía siendo igual de leal tengo muchas ganas de continuar la historia y ver qué pasa esto es el prólogo vale esto simplemente es el prólogo comedor social corazones felices seis días antes de bueno os preguntaréis qué haces aquí en la pantalla de carga pues sí se me ha vuelto a crasear el juego yo es no sé qué decir esto es un puto desastre no hay más que decir es un puto desastre de desarrollo y optimización del juego o sea lo que han hecho con este juego es matarlo o sea han cogido la saga es que tío que cabreo joder ay señor por suerte no os habéis perdido gran cosa me toca los huevos ¿segundo? ¿segundo? creó una policía secreta el tontón macut y la gente empezó a huir la mayoría se asentaron en el sur de estados unidos entre la gente honrada y trabajadora había delincuentes ellos fueron la base de lo que se convirtió en la banda haitiana lincoln averiguó que se asentaron en el pantano liderados por un tal vaca ah el padre y tú ya habéis terminado nos atacaron los haitianos ya puedes enterarte y contarme qué está pasando sí supongo que sí hace seis o siete meses empezaron a robar a gente del hollow dinero, joyas y cosas así no tardamos en darnos cuenta de que eran los haitianos y luego esos bataks sans valer empezaron con la lotería ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿cuánto? lo suficiente como para tener un marrón enorme con sal Marcano llevo tres meses sin pagarle por dios santo si me encargo de ellos hay tiempo para arreglarlo con Marcano ¿no? lo de sal es cosa mía nos conocemos desde hace mucho pero lo de los haitianos hay que solucionarlo ya él y si tú tenéis que ocuparos ¿cómo los encontramos? en los veinte la gente sacaba sal del payo hasta construyeron unas chabolas en la depresión las abandonaron es el único sitio en el que pueden estar necesitaremos armas y munición llama aquí pero hazlo en otro lado no quiero que nadie les avise barremos el hollow buscamos a esos mierdas y los matamos y así se acabarían nuestras preocupaciones lo último que hace falta en este barrio es ver gente de color matándose lo haremos discretamente lejos de aquí en cuanto eliminemos al que maneja el cotarro los demás desaparecerán solos créeme muy bien soldadito tú mandas ten cuidado esos haitianos son duros no deberíamos subestimarlos si le quise deber ser suicida la hostilidad ay señor ¿por qué me haces esta mierda a mí? a ver lo que he hecho ha sido anteriormente dar de comer a los huérfanos y ha atacado a los satianos el hotel el bar ¿seguro que quieres hacer así las cosas? lo último que se esperarán es un ataque por el agua vuelve a la carretera quédate en el coche nos encontraremos allí cuando acabe espero que sepas lo que haces créeme elis muy pronto todo esto se habrá acabado bueno lo que voy a hacer es lo siguiente voy a intentar pausar el vídeo y volver a grabar en cuanto pueda así lo que hago es salvar el vídeo porque macho si se me crasea el juego el vídeo se corrompe nada hasta el muelle nada hasta el muelle venga hombre ha sido idea tuya tengo armas what the fuck hasta el control nadando es arcade pero tío mira eso hasta el control nadando es arcade tío se han cargado a mafia se la han cargado me acaban me acaban no me han jolido a la saga o sea sigamos jugando se me ha encargado a la saga de mafia mira tío papá lejva ábreme la puerta esto lo pillo hasta luego y eso he tirado un cuerpo al río y después a ver un cocodrilo se la ha comido what the hell what the hell que chulo eso tiro a un tío al río y luego viene un cocodrilo y se lo come o un caimán lo que sea quiero verlo tío que guapo sí señor eso me ha gustado eso me ha gustado eso me ha gustado sí señor vale son un poco ciegos son un poco ciegos creo yo tiene una AK vale al río una AK ah no es una escopeta parece una AK vale guay a ver lo que dije en el anterior vídeo es que ya no sé ni que digo porque me he sacado por tres pues no sé que digo este let's play va a durar lo que tenga que durar vale como si quiere durar 50 vídeos 60 100 lo que tenga que durar vale yo voy a mi ritmo como si no estuviera grabando o sea voy a jugar tal y como jugaría yo si estuviera sin grabar sin prisas tranquilamente y bien vale como tenga que ser si en algún vídeo quiero irme a algún lugar a explorar me iré a explorar que me quiero quedar quito así media hora me quedaré quito media hora lo que haga falta vale decir eso para que luego a la gente me sorprenda este juego este juego es un mafia y como tal quiero intentar exprimirlo al máximo o sea intentaré pasármelo al máximo todo lo que pueda al 100% no grabando ojo yo voy a grabar lo que es la historia principal cuando nos pasemos al juego lo que decía en cuanto nos pasemos al juego a no ser que se a no ser que haya algún tipo de contenido adicional silbar silba para atraer la atención de los enemigos y dispansar al grupo silba de la tele buscando no vamos a parar hasta dar contigo hermano me están buscando te ha dejado cada un golpe cuchillos ah no es un cuchillo eso que es es un cuchillo mira el mapa de la ciudad hey yo tengo esto esto viene con la edición edición especial esta me pillé la edición en físico porque como tal me interesa bastante a ver me están viendo no, no, no me están viendo buscando me están buscando ojo, ojo, ojo me están buscando ah ya me están buscando qué guapo qué chulo eso sí aquí cuando dispare se valía parda ¿no? busca vaca sí en cuanto dispara aquí se valía parda pero parda de verdad ya voy a intentar tener cuidado uy el tema de los rayos y todo eso la tormenta es un poco mal hecho aquí hay mucha gente junta no mola mira aquí está el objetivo aquí está el objetivo no, claro aquí no puedo aquí está el objetivo aquí un tío a ver por aquí oh mira no cantes si la reviento tío oigo que es que me quemo que me quemo vale gasol aquí hay un botiquín perfecto como decía en zonas que son interiores como casas zonas pequeñas así como esto por ejemplo esta parte no es que sea muy grande estamos en el Bayou y esta parte como veis está un poco lejos de la ciudad para que me entendáis todo menos la ciudad va bien pero en la ciudad tío en cuanto coges un coche barra espacia do interrogante flecha izquierda cuadradito cuadradito flecha derecha cuadradito K interrogante otra vez eso es un bug o está mal está mal hecho vamos a ver ¿dónde lleva esto? que raro mira aquí hay gente aquí hay gente aquí hay más gente yo me cago a todo el mundo tío no hay mucha munición eh ojito con eso aquí hay un arma buena perfecto ¿y esto? wow ¿qué es esto? qué chulo ¿qué arma es esta? Automat SG que raro los nombres curioso buscando fuck relax relax ahora opa vaya hostia le he dado menuda hostia menuda hostia le he dado le he dejado seco que guapo tío es que le has quedado hostia que flipas eh como a hostia madre amor hermoso que te jodas debiste matarme cuando tuviste la boca pero de puta ¿me quieres matar tú a mí? que chulo que te jodas hubo alguien mata joder ha sido un gran error atacar el hollow en el hollow manda un traje y así un comando y un traidor los negros no me lo merecerán los blancos el hombre del que hablas me acogió cuando no tenía donde ir tú no eres mejor que él oh le partió el cuello esta me suena mucho eh esta tía me suena casandra esta tía es una protagonista eh esta es una me encerró entre comillas protagonista me pegó me utilicó ay maldito seas hija de puta tu y toda tu puta familia está muerto está muerto ya no puede hacerte daño se acabó acabado acabado pero esto no se acabará nunca ¡pollam! ese personaje va a ser bastante importante llega hasta elis mira cóctel molotov jojojo what the fuck ya salía parda ¿cómo se lanzan los cócteles molotov vale aquí le pone molotov y granadas apuntar con cócteles molotov mantiene G lanza suelta G cancelar con la Q elige expresivo con la Z vale eso es por donde con la Z vale le pone abajo vale tengo un cóctel molotov genial a ver cómo se ve ese efecto a ver ¿dónde lo lanzo? lanzo lo voy a lanzar yo que sé dónde lo lanzo ahí un poco mal ¿no? vamos a tonso ¡qué chulo se ve tío! vamos hostia ¿cómo va el tema de la vida? ¿se me cura o cómo va? eh tienen cascos vale la vida se me cura qué guapo tengo poca munición barra de salud esto es importante has sufrido heridas muy graves y te queda poca salud cúbrete hasta que recupere tu salud o usa una inyección de adelaína cool con con la c con la c ¿no? inyección de adelaína ¿esto es Far Cry o qué pasa? usa una inyección de adelaína para recuperar toda la salud las encontradas en los motiquines repartidos por toda la ciudad o puedes comprárselas también al traficante de armas vale es como Far Cry tío wow una bala me queda esta acabo no me echame la mano joder buah este es un retroceso de la hostia ¿a quién? ¿quién me dispara? cóctel motos no ahí va me recuerda mucho el tipo de tiro a Uncharted o Tomb Raider me recuerda mucho el tipo el tema de de Sute y todo eso me recuerda mucho a Tomb Raider o a el típico Uncharted es así de arcade mira granadas esto ¿qué lleva el tío? no vale joder joder hay que ponerse cubierto la han pillado me cago en la puta oh 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 estoy casi muerto buah como me curo tú rápido quiero ver a Vito escaleta tío a el señor escaleta quieto he parado joder no tengo balas mierda un segundo está muy guapo el tema de disparar y todo eso me gusta me gusta va guay va guay sí señor muy divertido ¿esto qué es? otro cóctel escopeta escopeta bien me he echado sin querer eso fuck qué guapo qué guapo qué chulo cielo cielo santo ostia esta parte me está gustando mucho esta parte me está pareciendo bastante buena muy divertida y va bastante bien no 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 me tienes lo cojo por esto vale tengo un botiquín una inyección tengo una inyección un cóctel un segundo ¿cómo se ponían los cócteles? con la Z vale un poco raro el tema este está aquí está aquí está aquí no huyas está aquí menuda hostia mira otro cóctel no habrá cubierto aquí unos cuantos qué chulo qué guapo tío ¿quién me tiene? ¿quién? mira otro cóctel yo pillo esto bien dos botiquines ¿qué pasa contigo? eh quieto para oh 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 inyección hostia 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 estos son son duros eh oh me he entrado la cabeza estos eran duros eh ahí va hostia cuidado eh que me atropellas ahora joder Diego me atropellaba conduce hasta Samis bueno perdonadme se me ha graciao perdonadme se me ha graciao un poco siempre tengo que sacarte de marrones ¿no? ¿estás entero? si ¿cómo ha ido con Bacar? hemos llegado a un acuerdo él sigue muerto y yo le dejo volvamos donde Samis no puedo decirte lo contento que se pondrá papá esa mierda con los haitianos le ha pasado factura con ellos fuera de juego las cosas se calmarán y volverán a la normalidad llevo meses diciéndole que teníamos que hacer algo así pero papá él nace a veces creo que ha perdido el interés por esta mierda que no use la violencia a las primeras de cambio no significa que haya perdido algo lo sé pero me hace preguntarme ¿qué pasa? después ¿sabes? no, no lo sé explícamelo da igual si es una bala o la voluntad de Dios todos tenemos que morir ¿no? supongo pero Elvis nosotros no rezo para que papá ve más que nosotros dos pero si no lo hace todos los hijoputas del Hollow se volverán a mirarnos o a dispararnos solo digo que debemos prepararnos para cuando llegue ese día ahora mismo no tenemos que preocuparnos por eso así que tranquilo con tus grandes planes ¿vale? está bien lo que decía he intentado oye aquí es empezar a lalear he intentado hacer una foto y se ha carseado aquí se lalea a gusto chaval flipante la música mola la música está guay hemos llegado vamos a ir vamos a ir la breacha hay que aparcar no es bueno lo que Lincoln no entendió o quizá no quiso entender es que para un hombre como Sammy siempre iba a haber más haitianos si no había alguien que fuera a por Sammy siempre habría otro causándole problemas aquello nunca se iba a acabar así fue como Lincoln acabó trabajando para Salmarcano tenías razón los haitianos estaban en la vieja mina de sal no volverán a molestarnos fue un error enviarte allí debería ocuparme de mis propios asuntos esto es lo mismo que hacía antes de irme seguramente no lo sepas pero todas las noches en la tele después de las noticias ponían los nombres de todos los chicos que mataban en Vietnam me sentaba en la cocina para cenar y leer la lista preguntándome si algún día vería tu nombre pero no lo viste no me ha pasado nada la suerte no dura eternamente ante eso después llega un día en que te vuelve la espalda bien ¿qué vamos a hacer con Marcano? darle el puñetero dinero de una forma u otra ¿la lotería bastará para cubrirlo? ¿la lotería? no pero Sal llamó hace un rato quiere que vayas al club de campo dice que tiene un plan para saldar las deudas los únicos negros allí son camareros no les gustará pero no dirán que no a Sal Marcano si dice que puedes ir es que puedes ir bien siempre he querido ver ese sitio por dentro haz lo que Sal te pida oyes por el bien de todos si señor bueno pues es buen momento para dejar que este vídeo va a tocarme un cambio pone ahí conduce hasta el club náutico retrosa pues nada más dejamos aquí el vídeo de hoy un segundo ¿y usted? ¿qué has hecho tío? hay que ver las hostias que pega el tío este toma hostia ¿ves? les dejo secos pero tío ¡mire eso! ¿pero qué le pasa a la cabeza? pero el sistema de peleas es absurdo mira esto mire ¿qué le pasa al techo? mire cómo cambia el ambiente pero tío que este no está bien hecho este no está bastante bien hecho toma toma cuidado cuidado y dice toma ¡eh! mira aquí tío esto es acojonante el sistema de peleas es cuanto menos muy correcto ¿eh? sí, sí está correctísimo mira, 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 mira 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 toma uno dos espera, mira, mira no, no me corre no huyas no, no no, no cuidao ¡oh, oh, oh! cuidado, dice cuidado vengo a tu casa pues nada, gente espero que os haya gustado el vídeo y el siguiente continuamos por supuesto parece que se crasea menos lo cual me alegra antes se ha craseado por fallo mío he intentado hacerse una foto y y y y i y y y y